Ey, desde la cueva, ah, ah, dice Y tú no conoces mi historia, te la contaré yo ¿Por qué? Tú no creciste donde yo crecí Tú no naciste donde yo nací No, y ahora me vienes cachar con qué Y tú a mí, y ahora me vienes cachar con qué Y tú a mí, no Yo recuerdo que con menos vivíamos mucho más Pleno periodo especial, sin agua, sin luz y sin gas La vida solo era un sueño repleto de amor y paz Cuando aquello no había internet y no comunicábamos más Y a pesar de la tristeza siempre hubo una sonrisa A pesar de la pobreza se planchaban las camisas Los padres se reportaban, eran más largas la falda Y los hombres estaban enfrente al problema en vez de la espalda No sé por qué razón ahora Los padres se entretienen poniendo a los nenes frente a la computadora Es que trabajan tantas horas que no queda otro remedio Que dejárselo adora la exploradora ¿No? ¿Y qué mundo tan loco este? Si el niño está amascadero Ponle el Xbox y no menos hay quien lo acueste En mis tiempos que era puro sentimiento Había que conformarse con que abuela nos leyera un puento y ya Jugué en la calle no en Minecraft Mi crianza fue más calcaica Yo fui al espacio con Laika Mi capo una sábana rota Mi espada un pedazo de palo Yo era un flotista Contra los Nika, Waster y Yobel Y junto a otros galos Nunca imaginé que en un futuro En vez de recuerdos tendríamos que información En un disco duro Yo no tuve YouTube Yo tuve que brincar muro Como un canguro y cruzar pasadizo en un barrio oscuro Tú no creciste donde yo crecí Tú no naciste donde yo nací Y ahora me vienes cachar con que Y tú a mí Y ahora me vienes cachar con que Y tú a mí Pero igual yo fui feliz Con un lápiz mocho Un bizcocho Y con un pinocho en la nariz Concho al tocar las plantas Los rayos de sol y el viento No importaba el hambre Yo tenía el corazón contento Regresaba con rascuño De alguna riña con puño Por bolas no por money por lecuño Cuando aquello Me llenaba y maquinando una compota Y era más que millonario Con una o dos morocotas Y corriendo descalcho Bajo la lluvia sin miedo alguno Soñando sin odio adentro Fingiendo ser líder uno Y yo crecí entre el viejo y el nuevo vedado Soñando sin odio adentro Jugando a ser líder uno Tú no creciste donde yo crecí Tú no naciste donde yo nací Y ahora me vienes cachar con qué Y tú a mí Y ahora me vienes cachar con qué Y tú a mí Y yo Esto va dedicado A todos mis abuelos Y a todas las personas Que me hicieron vivir una infancia tan feliz De verdad, gracias Gracias al fondo de mi corazón Pa' todos mis hermanos Es verdad, de nuevo vedado Los quiero con cojones, Aceri Ay, es la idea viejo Es la idea viejo Es la idea viejo Yo no jugué jamás con un play Tuve amigos que cumplieron varios años sin que Mamá Lo mismo en 25 que en 26 Con la sonrisa en el face Diciendo que dos toquen Mamá Yo no jugué jamás con un play Tuve amigos que cumplieron varios años sin que Mamá Lo mismo en 25 que en 26 Con la sonrisa en el face Diciendo que dos toquen Mamá Y Ne A Bra Siéntalo Bra Y Mamá Y Ne En la DEA Desde la cueva Aún así Fui un niño feliz Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez No Qué No 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 No